¿Crees que sentirse inflamada es normal? Ay, ¿a poco sí tomas Activia? Claro. Es que sí ayuda, ¿eh? La verdad, cuando llega el fin de semana me malpaso con la comida. ¿Y es normal sentirse inflamada? No, no es normal sentirse inflamada. Lo normal es sentirse bien. ¿No lo has probado? Está buenísimo. Activia de Danone, el único comprobiótico actirregularis, ayuda a mejorar la salud digestiva, reduciendo la sensación de inflamación. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con Activia lo normal es sentirse bien. ¡Gracias!